Bueno, la vida de Nietzsche resumida. El origen de la tragedia fue lo primero que escribió, más allá del bien y del mal, demasiado humano. La vida del padre en realidad, en parte lo manchó de destino, cuando en realidad ya era muy chico, el padre era pastor y le dijo tres nombres de libros que escribió, que en realidad literal, literalmente le puso el mismo nombre, cambió lo mínimo. Y dijo en un momento, este niño cuando lo bautizó, ¿caminará por el buen sendero o no? Preguntó, hizo una pregunta en esa iglesia. ¿Dónde se vivía? Totalmente bajo, vivían en el catolicismo, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que no era parte de en realidad lo que oxilaba bajo parámetros de la simetría mental de Friedrich Nietzsche. Su maestro fue Schopenhauer y en realidad es la forma que se parece escribir. Y se dieron cuenta en realidad que la forma mejor de alejarse en realidad de esa parte de desconsuelo o de aislamiento y demás, era la música y encontró en Wagner su paz, su paz ahí. Encontró en Wagner lo que él necesitaba para de alguna manera sentir esa especie de alivio. Al margen de que en realidad también, por ahí mucho no se habla, pero limpió buscar su alma en la naturaleza, desde las montañas, árboles, ríos y demás. Era bastante, y es bastante lógico, ¿no? De Dios hablaba y decía, vosotros y yo hemos matado a Dios. O sea, y también por otro lado decía, Dios no existió y si existió murió. Pero en así hablaba Zaratustra, bueno. Ya ahí, en realidad era un paciente crónico Nietzsche, ¿no? Con determinada falencia. En ese momento se quedó en la fantasía. Se sentía diferente y lo era. También en Demasiado Humano, en un escrito de él. Él no es quien ponía su ideal, objetivo. Sino que cada persona debería elegir a conciencia de su vida y tal vez rebobinar un poco y decir, bueno. Empiezo a pensar de esta manera, me fijo, me expando o simplemente voy buscando una especie de identidad personal, ¿no? En todo. Escribió una frase que dice, la madurez del hombre consiste en recuperar los momentos de seriedad en que solía jugar un niño. En que solía jugar cuando era un niño. La repito. La madurez del hombre consiste en recuperar los momentos de seriedad en que solía jugar cuando era un niño. Básicamente con esa disciplina y demás, de donde un niño, por ejemplo, pateaba una pelota y demás, o no sé qué. Con esa disciplina y esas ganas y esa pasión, él lo veía que, y es totalmente lógico, que si eso pasaba cuando una persona era madura, era un hombre, se convertía realmente en hombre cuando en realidad se plasmaba todo eso en su mente, desde el ayer al hoy. O sea, del pasado al presente, al presente futuro. Bueno, John Nash en realidad, sin ir más lejos, dijo, a mí me gusta la gente y a la gente no le gusto yo. Parte de, en realidad, lo de Nietzsche, ¿no? Él conoció una mujer que en realidad era muy inteligente y sabía y escribía sobre el tema de filosofía, a Luz Salomé, que la encontraba como su discípulo. Era una persona que realmente lo motivó y lo hizo sentir emociones relacionadas con el afecto. Y empezó a fijar que la soledad, el silencio que él experimentaba, lo acercaba más de lo que era el hombre. Demasiado humano, que también en realidad es lo que trató de, de alguna manera, de diferir y en realidad de escribir por qué será demasiado humano. Básicamente tenía un raro criterio de paz, pero bajo ese criterio de paz raro, es donde se encontraba todo su pensamiento bajo ese título y también demás y demás. También escribió el superhombre y dejó un legado muy grande en realidad para lo que es filosofía, la carrera de letras y demás. Se lo estudia hoy en día muchísimo y él lo sabía en realidad. Sabía que sus escritos iban a trascender en el tiempo. Tal vez no en el momento, pero en el tiempo. Básicamente también con el tema de animal y el superhombre y su desarrollo. El Nietzsche, hubo una historia con un caballo y demás que lo acercaron al humano, a lo demasiado humano, donde siempre es lo que se alejó. Pero ya bajo un estado de locura, de demencia, bajo, en realidad, a nivel clínico, a nivel psiquiátrico, llámenle, era realidad ya, no es que él, era un diagnóstico de locura, no una idea de piensa así, actúa así, se le ocurre esto, innovó, creó, adaptó, mejoró, no sé qué. Y por eso, no, 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 esto era otra cosa, era una patología. Básicamente, en realidad, él proponía que elijan la conciencia y no estar en parámetros limitados, porque él creía que en realidad el hombre no tenía límites. Lo que pasa es que los parámetros limitados del sistema social en el que vivían, simplemente en realidad tampoco estoy de acuerdo en eso puntualmente, porque no todos tenían el coeficiente intelectual de Nietzsche, no todos tenían la creatividad y ocurrencia de él ni de otros tantos, ni tampoco un coeficiente intelectual alto adjudicado a un razonamiento ejercitado, o sea, era imposible, pero bueno, esta parte como que no la notó, no la diferenció en sí demasiado. Nietzsche experimentó una capacidad sin fronteras, pero con también emociones que ya vemos en un punto emociones muertas, que era en su estado más puro, como también en encontrar un ser en sí, su ser, él, o sea, un ser, llamémosle, más limpio. Así que básicamente también Nietzsche se dedica a redefinir su futuro, empieza a formular un nuevo sistema de valores para una sociedad en la que Dios no tenía lugar, no tenía lugar, una nueva moral más allá de las virtudes cristianas, tal como la negación y la piedad, sería la acumulación de su obra. La negación y la piedad, la piedad sin piedad, bajo el catolicismo no hay, sin dolor no hay piedad, sin piedad no hay compasión. La trasvaloración de todos los valores, eso era un escrito de él. Simplemente bajo lo del tema de que los seres humanos no tenían límites, esa era su fórmula para un acto de un reexamen supremo para la humanidad, pero bueno, no iba a suceder. Al menos en ese momento, tal vez hoy, que yo alguno, de hecho también filósofos que aprendieron de él, y como él aprendió de Schopenhauer, escribió el anticristo, el superhombre, que era liberarse de Dios, de la piedad, y toda esa historia. El ocaso de los ídolos. Bueno, básicamente, resumiendo, esa es la parte básica de Nietzsche, lo que sí que, simplemente lo que se me ocurrió es que, fue, lógicamente que también, ah, y también como que dicen, se habla como que si no hubiese existido, no, Nietzsche no, tampoco hubiese existido Freud, alguno sobre lo que es psicoanálisis, y en realidad también psicología. Y ni más ni menos que en realidad, lo que ha de budismo, en sí que, bueno, habría que estar en el tema, o estudiar sobre esa, ya voy a religión, aunque por ni no lo sea, planteó lo del hombre, en realidad, hombre o mujer, da igual, ¿no? El ser humano. Donde debería ser y proponer desde su mente el no ser tan demasiado humano y encontrar su libertad y sus propósitos a nivel personal, elegidos a conciencia. Y termina con, en definitiva, cierro con cada uno debería ser su dios, justamente lo que haga el budismo. Así que, bueno, espero, siguen nuevos videos y soy Sergio Pacholca, simplemente es un planteo que estoy simplemente organizando, hablando simplemente de lo que es Nietzsche, como otros tantos, como Dickens, Arto, Mark, Lenin, Trotsky, Osteneski, Tolki, Bakunin, Saramago y demás, que fue más actual, hablando de distintas ramas, porque Mark, Bakunin, Saramago, ya en lo que es economía o macroeconomía y demás, más de lo matemático, físico y bla, bla, bla. Así que, puntualmente eso. Y Arturo y Rimbaud distribuyeron los nueve círculos del infierno en la Tierra. O sea, estamos en el infierno. Esa es la parte básica. Bueno, en el Sergio Pacholca hay mucho por investigar y por leer, por hacer, por diferir, por innovar, por saber y qué sé yo, no sé qué cuánto. Así que un abrazo a todos y a todas las buenas personas. Tal vez en este momento a todos los que se acerquen a lo algo más humano. Un abrazo.